En la mañana de hoy ha sido presentada la próxima edición del Quemao Class que nuevamente aterrizará en la Santa. El surf en Lanzarote es una actividad, una disciplina muy arraigada y eso tiene que verse manifestado en tener un evento de este nivel. Vuelve a poner a Lanzarote en el mapa de una prueba deportiva como es el surf. Y como bien decía, estos surferos locales pueden participar y ver y disfrutar, yo creo que deportistas y surfistas en este caso, que no pueden ver a lo largo de todo el año. Ubicándose como uno de los eventos más destacados de la isla en el panorama internacional, los espectaculares tubos de esta peligrosa ola acapararán durante varios días de competición las miradas de todos los presentes en el pueblo tinajero, pero también de las miles de personas que lo seguirán por stream. Tenemos un listado de surfistas internacionales importantes, entre los más reconocidos está Kauli Bas, el tahitiano que acaba de dar su campeón en una prueba del mundo en Tahití. Luego viene Joan Duru, que ha sido un ex-top 35 mundial, el francés. Ari Jaramburu, también nuestro español con mayor reconocimiento, ha sido también top 35 mundial. Nacho González repite de nuevo, el campeón del año pasado. En bodyboard está Mike Stewart, una vieja gloria pero que sigue en forma, fue nueve veces campeón del mundo. Como en ediciones pasadas no se puede concretar aún la fecha, sino un tiempo de espera que dependerá de las condiciones meteorológicas para encontrar los mejores días en los que la ola del quemado alcance su máximo esplendor. Se va a celebrar bajo predicción meteorológica, ya saben que tenemos hasta marzo para celebrarlo. Hay que estar atentos a las redes sociales y a los medios, a esas alertas que iremos sacando. De nuevo se tendrá presente la figura de David Infante, el Fula, que perdió la vida en 2009 en esta ola que es tan imponente y codiciada como peligrosa. Gracias. 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 Gracias.